La tuberculosis sigue siendo prevalente, una enfermedad que no se presenta solo en Quintosa y Espectora, sino en pacientes que tienen infección por virus por inmunodeficiencia. Se encuentran en tratamiento de quimioterapia o tratamiento para otras enfermedades inmunológicas. Aunque la tuberculosis tiene un origen pulmonar, se puede presentar extrapulmonar, es decir, en otros órganos, como en el riñón, los huesos, los intestinos o en las meninges. De ahí la importancia de un acertado diagnóstico, ya que se pueden confundir con otra patología. Nosotros para diagnosticar con precisión la tuberculosis tenemos dificultad porque el vacilo no está tan frecuente en la sangre o en las secreciones o en la orina. Entonces, recientemente se ha descrito una prueba nueva que se llama el interferón gamma que permite diagnosticar con mayor certeza los casos de tuberculosis. Inicialmente se realiza una prueba subcutánea llamada PPD con la que se sabe si el paciente ha tenido contacto con la tuberculosis. Si el paciente tiene tuberculosis diagnosticada por el interferón gamma, necesita tratamiento para tuberculosis. Si el paciente solamente tiene una PPD positiva, dependiendo del contexto clínico, nosotros podríamos no darle tratamiento o darle tratamiento para una tuberculosis latente, que tiene que ver con que son diferentes antibióticos, diferentes tiempos de tratamiento. Luego de definir un tratamiento, este debe ser supervisado y debe ser tomado por completo. El no cumplirlo hace de los vacilos resistentes a los antibióticos y la no posible solución a la enfermedad.